Buenas tardes mi mayor, el soldado Mosquera se presenta sin ninguna novedad A discreción soldado Mi mayor me manda a llamar Afirmativo A partir de este momento usted está dado de baja Mi mayor, para solicitarle, por qué motivo me está dando de baja Esos son órdenes de la brigada soldado Yo no sé qué asuntos pendientes tendrá usted por allá señor Ninguno mi mayor, a mi nunca me ha pasado un informe Ah señor, pues si usted quiere reclamar vaya a la capital Pero aquí yo no lo quiero ver más Así que entregue su fusil, su material de intendencia y se me va yendo Mi mayor, esto tiene que ver con lo que le pregunté al soldado Gonzaga, ¿cierto? Que le dije que se va a llamar de aquí soldado Como ordene mi mayor Coja ese teléfono Llame a mi esposa Dígale que empaque la maleta que nos tenemos que ir ya Buenas ¿Cómo le va abogado? Por favor, no me vaya a hacer nada, ¿sí? No me vaya a hacer nada ¿Y vos? ¿Por qué es que no le querés contestar al patrón, ah? ¿Qué es lo que pasa? Ah, quedaste mudo ¡Quieta! ¡Se lo estallo! Arrodíllese ahí Pásame el celular Sí, sí, ya se lo doy Aquí está ¡Siete llamadas perdidas del patrón! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Es que yo no lo oía, se lo juro No hay otro perro con ese hueso, señora Lo vamos a llamar ¿Dónde estás, hombre? ¿Qué tal, jefe? Bueno, aquí lo va a escuchar el abogaducho Lo voy a colocar en alta voz Llévanlo desgraciado Infeliz, ¿por qué no me contestabas, hombre? Perdóneme, señor, por favor, perdóneme ¿Perdone qué, a ver, hombre? ¿Perdone qué? A ver, ¿qué pasó con Larisa? Es que... Es que... Es que qué... Es que qué... ¡Habla, pepón, habla! Le ruego que no se vaya a preocupar por nada Yo voy a sacar a su señora lo más rápido posible ¿Cómo así que me vas a sacar? O sea que a Larisa la pueden encanar ¡Ah! ¡Escóndete! Sí, sí ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Vas a decir que ella tiene una orden de captura? Es que... Llegó hace pocos días, señor Es por la vuelta de Bahamas No había manera de saberlo Oye, Pedro, pedazo de infeliz Eso fue lo primero que te dije que hicieras Que averiguaras, inepto ¡Incapaz! Jefe Aquí este tinterillo parece que iba de viaje, señor Yo solo estaba ordenando Yo solo ordenaba, mire Escúchame, Llébano Yo una cagada de esas No la perdono Llego Casas No perdono a ese tipo de cagadas Yumanji Pica a ese perro Listo, señor Yo voy a sacar a doña Larisa Lo más rápido posible de la cárcel Yo se lo juro, por mi Dios Se lo juro Yo la saco en dos días Listo No se pueden dejar testigos Mi amorcito Hola, soy yo Ay, John Ay, John, ¿cómo estás? ¿Aló, papi? Mi princesita, ¿cómo estás? Bien ¿Ya vas a volver? Princesa, házeme un favor si me dejas hablar con tu mamá un segundito ¿Qué le vas a decir? ¿Un secreto? Algo así, mi amorcito John John Elenita, mira No quiero que te preocupes Pero es que me agarraron Estoy en la cárcel ¿En serio? ¿Y eso cómo fue? Pues aquí Haciendo ese bendito trabajo Para el cabo Las cosas salieron mal Y me agarró la policía Pero no te angusties, Elena Que la niña se da cuenta, ¿sí? Y va a sufrir Ay, mi hijo Elenita, pero mira En medio de todo yo me alegro Me alegro que me hayan agarrado Porque pues Yo no quería tener que matar a nadie Sí, sí, sí Yo también me alegro Que no haya tenido que hacer eso Lo más importante Es que nos concentremos En la buena energía Para que usted no pase mucho tiempo allá ¿Oye? Mira Ya casi tengo la reunión Con el abogado de oficio Y vamos a ver qué opciones tengo Pues Espero no tener que pasar mucho tiempo En esta cárcel Sí, sí, sí Tranquilo Bueno, pero ¿Y qué podemos hacer? Se me está terminando El tiempo de la llamada Yo Te vuelvo a llamar otra vez Más tardecito El otro día Ay, mi amorcito Yo quiero que me perdonen Pues todo lo que Les he puesto a sufrir ¿Sí? ¿Le das un besito A Angelita? ¿Es el favor? Sí, mi amor Cuídese mucho Nos llama ¿Qué pasó, mami? Ay, nada, mi amor No te preocupes Es que Es que papito, pues Le va a tocar quedarse más tiempo Allá en Miami Señorita Lesmes Me acaban de llamar De la embajada mexicana Y me dicen Que usted fue deportada anoche Sí, yo ya le dije Me dicen Que usted negoció Su deportación Y que sí Estuvo involucrada En negocios Ilícitos Durante su permanencia En México ¿Me puede decir Sobre esto? Sí Ay, pero señora fiscal Vea, yo le pido Por favor Que no me vaya A meter a la cárcel Yo tengo Un niño chiquito Míjate, yo me separé De él Ese niño Se me muere En la tristeza Además, yo le juro Que nosotros llegamos allá Y no teníamos Ni idea ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, Joana Usted no tiene Orden de captura Aquí en Colombia Si me cuenta Qué fue lo que pasó A lo mejor Yo la puedo ayudar ¿Quién viajó Con usted a México? Mi tía La Sely Pero le juro Que ella tampoco Tenía nada que ver Ella no sabía Yo estaba convencida Que nosotros Íbamos a ir a limpiar Una casa Un hotel A meseriar Pero cuando llegamos allá Esa casa estaba llena de droga ¿Y qué más razón? Oye, Rocky Mátalos, ¿no? ¿Cómo así? A ti te la robaron Tú las matas ¡Carechimbas! ¿Para qué se ponen A hacerse de gente Cura? Y esta es tu dulce de dulce de dulce Yo no fumo, pero es que aquí hayan como ganas de empezar, ¿no? Vos sos colombiano. Y vos también. Vos allá no trabajabas en nada. En una fábrica de chupetas. Espérate un momentico, ya vos te he visto. Claro que te he visto. Una vez que fui a cobrar cartera por allá. Vos sos... Vos fuiste mayordomo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué caíste aquí, eh? Estaba de paseo en México y me confundieron con otra pinta. ¿Y vos? Vienes que a cobrar unos cheques, pero me salieron más chingos, ¿oís? Bueno. Esto va a ser como duro, ¿no? No te imaginas. Y con toda esta mano de macancanes que no habla ni el papa de español. ¿Qué? Eso es lo que uno cree. Sí, esto va a estar duro. Claro que más duro para la gente que lo está esperando aún allá, joder, hermano. No, es que eso lo chifla a uno, ya, ve. Sobre todo en una cárcel aquí en los estates, hermano. Porque es que uno... Uno está más solo que el uno, hermano. Y uno se siente una mierda por poner a la familia en el pereque de venir a visitarlo, de que le escriban. Pero qué más, si uno ya, a veces eso es lo único que uno tiene para aferrarse como... Por ejemplo, Rocky, hermano. Rocky estaba que se enloquecía con la sola idea de pensar que Jovanita se había olvidado de él. Cosa que no fue así. Porque esa pelada, hasta en el testimonio de lo que pasó en México, lo protegió. Eso fue lo que pasó y... Y anoche llegamos. ¿Y quién era su patrona allá en México? Mexicana, que le dicen XL. ¿No habían colombianos? Dos. Que estaban cuidando la caleta, pero ellos ya se murieron. ¿Qué me puede decir de Rodolfo Villate, alias Rocky? Yo le voy a decir la verdad. Nosotros ya sabemos que él está involucrado en este lío. La verdad, no sé qué pueda tener usted con él, pero lo que sí necesitamos es ubicar a la esposa. A la India. Ah, ¿la conoce? Sí. Bueno, lo que sabemos de la India es que le manejaba toda la plata del narcotráfico. Pues, no sabemos dónde está y necesitamos ubicarla. No tenemos ninguna pista de ella. Pues, yo sé que está aquí porque yo la vi anoche en el aeropuerto. ¿Y sabe dónde pudo ir? No. Pero le puedo preguntar a Rocky, a lo mejor él sabe. Es improbable que él la delate. ¿Y su esposa? Pero ella fue quien lo delató a él. ¿Por qué? Porque él le terminó. ¿Por usted? Yo puedo hablar con Rocky a ver si él sabe dónde está la India, si le ayuda a usted a capturarla.